Según el último informe emitido por las autoridades del Banco Central de Nicaragua sobre las estadísticas de remesas procedente del exterior correspondiente al mes de julio del año 2021, refleja un aumento significativo. De acuerdo con los datos mensuales publicados en julio, las remesas totalizaron en 176.6 millones de dólares, registrando un aumento del 8.7% con respecto al igual mes del año pasado, es decir, 162.4 millones de dólares. Las remesas acumuladas a julio sumaron 1,206.8 millones, es decir, el 18% mayor al monto registrado en igual periodo del 2020, es decir, 1,23 millones. Según el informe, las principales fuentes de origen de las remesas en julio, fueron Estados Unidos con el 62.2% del total, seguido de España con el 15.2%, Costa Rica refleja el 12.5%, Panamá el 3.3% y Canadá ha generado 1.6%, que en conjunto representaron el 94.7% del total. Asimismo, se observó que todas las fuentes de origen de las remesas mostraron crecimiento interanual, siendo de 9.1% para los procedentes de Estados Unidos, 5.5% de España, 12.8% de Costa Rica, 16.7% de Canadá y el 22.2% de El Salvador. Las remesas han sido uno de los pilares que han dinamizado la economía nicaragüense frente a la crisis económica. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.